Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Angélica Sierra Vélez, por si no me conoces, y te invito a que te suscribas al canal en un botón de cita de abajo que dice suscribir y que apretes la campanita de notificaciones. En el día de hoy les voy a estar grabando mis 10 aplicaciones favoritas del momento. Tengo muchas más y otras que estoy comenzando a conocer, pero se me ocurrió esta idea y quería hacerla. Entonces, vamos a ver cuáles son mis 10 aplicaciones favoritas. Hola, bienvenidos a mi teléfono. Bueno, la primera aplicación es Vidal Cube. Es de un youtuber y pues me encanta, ella ayuda con eso, con YouTube. Y pues es una de mis favoritas. La acabo de descubrir recientemente. La próxima aplicación es InShop, que es de editar videos de YouTube, fotos, collage y todo lo demás. Aquí pueden ver la aplicación. Y ahí pueden ver como que estoy editando la intro y etc. Me encanta mucho esta aplicación. La utilizo mucho y sin ella pues no puedo vivir. La próxima aplicación es una aplicación, que como la pueden ver, es para organizar mi día a día, todo lo que hago, etc. Todo lo pongo ahí. Me gusta mucho. La acabo de descubrir también recientemente. Y como me hacía falta algo para organizar mi día, pues dije, perfecto. La próxima aplicación es un juego. Es ahora el juego favorito que tengo. No tengo más juegos. Yo no soy una persona que juegue mucho con el teléfono. Y jugando los juegos, pues me encantan los juegos. Y el que me gusta más son los juegos de cocina. Así que este es de cocina. Y pues ya. Se volvió en mi favorito de todos los últimos. Yo descargo juegos cada cierto tiempo. Cuando me aburro, los borro y así. Y este me tiene súper que entretenido. Aquí les bajo el volumen para que no escuchen la cancioncita de juegos. Imagino que algunos saben cuál es este juego. Aquí les estoy mostrando cuáles son los que he ganado. He ganado como dos restaurantes y estoy jugando en el otro. Todavía me faltan algunas estrellitas, pero bueno. Y vamos a la Rueda de la Fortuna. Y gracias a ustedes, pues mira, tengo cinco diamantes para seguir jugando. Me dieron suerte. Vamos para la próxima aplicación. Es también de editar y todo. Esta aplicación ya no es nueva para mí. Yo tengo como cuatro o cinco meses utilizándola. Y se llama Canva. Es para las miniaturas, etc. Pero como es con el CIO, pues no se las voy a enseñar. Y más que tengo guardadas algunas miniaturas y eso ahí. La otra es para leer documentos, etc. Todo lo que me sirva para la escuela. Y es muy buena porque me ayuda bastante en la escuela. Todo documento que pongo en mi teléfono, pues me lo abre. Y pueden ver que tengo muchos documentos. Como pueden ver. Y todos me abren y me funciona muy bien. Y más que a mí no me gusta mucho leer, pues me ayuda también en eso. La siguiente app es cubana. Es una aplicación para medicina. Es de medicina. Y como yo estoy estudiando enfermería, pues me sirve mucho a la hora de buscar los medicamentos cubanos. Aquí se las estoy mostrando cómo es. Me encanta esta aplicación porque cuando estoy en las prácticas me ayuda mucho. Y pues la duda que tenga puedo ir ahí. Algunas contraindicaciones, indicaciones, composición, etc. Es una aplicación muy utilizada y tiene todos los medicamentos cubanos. Está bastante actualizada. Y es una de mis favoritas. Las próximas aplicaciones no se las voy a enseñar, pero se las voy a mencionar. WhatsApp, Facebook, Instagram, Google. Son mis aplicaciones favoritas. Porque las utilizo siempre. Aquí se las estoy mostrando por encima. YouTube también lo utilizo mucho. Me encanta. En sí, todas mis aplicaciones, pero como son 10, son las que les estoy diciendo. Y por último, pero no menos importante, perdón. YouTube Studio es con la aplicación que yo administro mi canal y me encanta. También es con conexión, por eso no se las voy a enseñar. Y tiene información de mi canal ahí, así que mejor no. Así que aquí les enseño bien mis aplicaciones por si les interesa alguna. Y quieren buscarla o descargarla para que vean bien el nombre de cada aplicación. Cualquier duda que tengan, me lo escriben en los comentarios y yo les voy a responder. Bueno, y espero que les haya gustado mis 10 aplicaciones favoritas. A lo mejor les dejo un poquito de rígono y me lo escriben en los comentarios para mejorarlo en el próximo video que haga de las aplicaciones ahorita sin día. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Y si fue así, suscríbanse, denle like y aprecien la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos que el próximo vienen muy cargados de contenido. Así que, chao.